Ricardo Gareca lanzó una fuerte crítica a Agustín Lozano y a Juan Carlos Oblitas tras polémica entrevista como entrenador de Chile. Además dejó una chiquita a todos los peruanos. Así presentamos las mejores novedades del día de hoy. Empezamos con toda la información aquí en Gol Viral. Tras ser presentado de manera oficial como nuevo DT de la selección de Chile, Ricardo Gareca creyó conveniente darle una entrevista a un reconocido medio peruano. Si bien ya no forma parte de la bicolor desde hace más de un año y medio, su cariño hacia el Perú se mantiene intacto, sin embargo, esto no fue impedimento para que lanzara una sorpresiva reflexión sobre al popular clásico del Pacífico. El Tigre se refirió al combinado nacional y también a su presente en La Roja. Incluso aprovechó en opinar sobre la rivalidad que existe entre peruanos y chilenos. Si bien la rivalidad existe, me parece que hay más rivalidad por parte de Perú a Chile que de Chile a Perú, expresó en un inicio. Con respecto a lo que será enfrentar al equipo que tuvo la oportunidad de dirigir por ocho años, el estratega argentino dijo lo siguiente, estamos hablando de fútbol, no de algo político o que vaya mucho más allá de decisiones de otra naturaleza. A uno lo contratan y uno tiene que hacer su trabajo. Asimismo, añadió que yo deseo lo mejor a Perú, pero voy a hacer todo lo posible para que Chile consiga los objetivos. Tengo grandes expectativas y una admiración porque nos hemos enfrentado varias veces, ya sea en eliminatorias o Copas América, siempre han sido partidos reñidos y estresantes. Hemos entregado todo con Perú y ahora vamos a hacer lo mismo con Chile. Me dedico al fútbol y mi vida continúa. Así como ellos pueden elegir a quien quieran y desolver a quien quieran, yo puedo elegir a quien quiera, pero soy respetuoso de las decisiones. Finalizó. ¿Por qué eligió ser DT de Chile? Por otro lado, el DT de 65 años aprovechó en dar a conocer el motivo por el que decidió aceptar la propuesta. Nunca lo contemplé, porque había estado muchos años allá en Perú y era su clásico, pero después de tanto tiempo y considerando que me fui hace más de un año y medio del país, lo vimos como opción. Además, confesó que luego de evaluar la oferta, creyó que era momento de aceptarla. Después de todo el proceso de 8 años que tuvo la selección peruana, ahora ya han pasado hasta por dos cuerpos técnicos, por eso creímos conveniente que era el momento de trabajar en otra selección. Nos gustó la seriedad con la que nos habló Chile, su mensaje para la hinchada peruana. Antes de culminar con la conversación, Ricardo Gareca le hizo un emotivo pedido a los hinchas peruanos, quienes lo supieron acompañar de manera incondicional durante todo su proceso. No me gustaría que me olviden, porque yo no los voy a olvidar. Yo no olvido. Esto es algo de cada cual. Eso se quedará en mi memoria y en mi corazón el resto de mi vida. Esas cosas no se olvidan. Recordemos que el Flaco estuvo muy cerca de dirigir a varios equipos en los últimos meses, como por ejemplo América de Cali, la selección de Costa Rica y la selección de Ecuador, sin embargo ninguna de estas propuestas llegó a concretarse por diversos motivos. Cabe resaltar que el primer reto que tendrá que afrontar junto al combinado Mapocho será la Copa América, donde deberá medirse ante Perú en la primera jornada de competencia. Dicho compromiso está programado para el viernes 24 de junio desde las 19.00 horas de Perú. A mí no me gustaría que me olviden. Yo no voy a olvidar. Yo no olvido. Esto es algo de cada cual. Yo no olvido. Eso quedará en mi memoria y en mi corazón el resto de mi vida. Esas cosas no se olvidan. Y después estará en cada uno como lo tome todas estas cosas. Porque la gente no... Todo el mundo no se tiene que confundir. Esto es un... Estamos hablando de fútbol. No estamos hablando de algo político, de algo, viste, que bomba mucho más allá de decisiones de otra naturaleza, viste. Estamos hablando estrictamente de fútbol. Donde, bueno, a uno lo contratan, donde uno tiene que hacerlo, su trabajo profesional y donde uno desea todo lo mejor para Perú. Y bueno, y voy a hacer todo lo posible para que Chile logre los objetivos. Ojalá poder adaptarme de la manera que me adapté allá en Perú. Ojalá que pueda llegarle a los jugadores de la manera que los muchachos me recibieron allá en Perú. Y bueno, ojalá que los chilenos me reciban de la misma manera. Tengo grandes expectativas. Tengo una admiración porque lo hemos enfrentado cantidad de veces, qué sé yo cuántas veces nos hemos enfrentado en eliminatoria, en Copa América, viste. Y siempre han sido partidos muy reñidos, muy duros, estresantes. Entonces, que nos des un poquito tu opinión de lo que piensas sobre lo que ha dicho. A mí esto me impacta porque dice, ojalá, ojalá, ojalá. Queremos saber también la opinión de la gente que nos está viendo ahora mismo desde casa. La gente que nos sigue por televisión, nos sigue también por las redes sociales. Y va a aparecer un QR ahora mismo en la pantalla. Pueden escanear ese QR que va a salir donde está Cristian Isla. Va a salir el código QR, quita Cristian Isla, que vendrá algo más tarde, a cocinar con esa olla que se la voy a tirar por lo alto de la cabeza. Pero bueno, va a aparecer un código QR y tiene que enviarnos su qué piensa, qué piensa de lo que nos ha comentado Gareca. Estás triste porque se ha ido a Chile, lo entiendes, no lo entiendes. Sí, le cree también. Le cree. Ahí está el código, ahí está el código. Por si aparece. Escanea el código QR para participar. Ahí está. Y con eso te metes dentro de la conversa. Milena. A ver, Coqui, ¿qué dice? ¿No? Coqui. Yo sí le creo. Yo le creo totalmente. A ver, en el Perú consiguió algo que no había podido hacer como futbolista. Todo el mundo tiene una manera de sentir. Yo soy estrictamente profesional, ¿viste? O sea, he hecho, me he entregado todo lo que hemos entregado todo profesionalmente al servicio de todo el tiempo que estuvimos de la selección. Y ahora lo vamos a hacer de la misma manera con Chile, ¿viste? O sea, me dedico al fútbol, no tengo nada que ver que a otra cosa. Y bueno, mi vida continúa. Así como la vida y la posibilidad de elección que tiene Perú de elegir el técnico que quiere y de disolver cuando ellos quieren, yo tengo la posibilidad de trabajar donde yo quiera. O sea, y en el momento que yo quiera. Y entonces, pero sí, soy respetuoso de las decisiones. Si hay alguien que los conoce bien o bastante bien, algunos jugadores eres tú, ¿no? Cristian Cueva, Carlos Zambrano. Te pregunto directo, ¿son jugadores recuperables, crees tú? Por la situación que pasan, ¿no? Que atraviesan ahora lesiones un poco alejados de su mejor nivel o el que vimos nosotros en tu selección. Yo creo que son todos los jugadores. En la medida que ellos tengan la intención de superarse y de volver, de luchar. Mirá, por ejemplo, el caso de Paolo. ¿Viste? O sea... Increíble lo que hizo Paolo. Bueno, ¿viste? O sea, eso es una muestra, una muestra de perseverancia, de superación. ¿Me entendés? O sea, salió campeón de la Copa Sudamericana y campeón de la Liga. Entonces, y no solamente eso, sino que Juan Reynoso prácticamente lo utilizó a todos los partidos de la eliminatoria. Selección, ¿no? ¿Es cierto que tuviste contacto directo para llegar a dirigir a Alianza y a Universitario ahora en su centenario? No, no contacto directo. Me preguntaban si podían hablar. ¿Me entendés? Para... Y yo les dije que, ¿viste? No, no. En esos momentos no, ¿viste? O sea, la idea era tratar de despegarme un poco. No del país, porque yo tengo cuestiones personales allá, en el país, después de tantos años. Pero sí laboralmente, profesionalmente, un poco aislarme de todos esos ocho años que fueron trabajando en el Perú. Entonces, ¿viste? Siempre en Perú es motivo de yo poder ir, porque, ¿viste? Es un país que, como te voy a retirar, tengo cuestiones personales. Gracias por mirarnos, mi estimado futbolero. Gracias por haber llegado hasta aquí, mi amigo futbolero. Espero que podamos seguir frecuentando. No olvides comentar en la parte de abajo mi crack.